El DJ a la casa amado Y de los dos Y de los tres Y de los tres No me exploten en la casa y de detrás No me gusta con el botón y de detrás No me gusta la que está pa' atrás Si me lo das mi amor, si tú quieres pide más Yo llevo un vacilo En el club tengo la casa y quiere más Dime pa' no toco más, está lleno y más Que me gusta la calle Porque la otra misma no Te quedo con mi papi, no me va a cortar vacilo Ay, yo quiero este maquino Y te maquitemos mis pasos Si tú quieres este maquino, nena Yo solo tengo este maquino Dime que, dímelo Ven a dime qué pasó Usa tus aves del sistema Está hablando con un masaje Fijaros, ready Dime que, dímelo No me gusta la que está pa' atrás, sin maldad mi amor, si tú quieres pide más, yo ya llevo un vacilón Que me guste con la cata y quiere más, yo me pago con un batallero y más, me gusta la calle, aunque no dañemos tú De que no me ha disparado y no me va a cortar el vacilón Ella quiere este más pero llego con el vacilón, ciegos los ojos borrosos, estamos ready, díselo No sé qué, qué, qué pasó, pero dime qué pasó Yo le caigo mal por tú, no mueve el culo, muévelo, hoy me pido tronco, gata más, no te vas a enamorar Medo, medo, mira el colocón, medo, mira el colocón, en el club tengo una cata que no quiere amor En el club tengo una cata y quiere tra, 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 yo me pongo con un batallero y más, me gusta la que está pa' atrás Sin maldad mi amor, si tú quieres pide más, yo ya llevo un vacilón En el club tengo una cata y quiere más, tra, tra, yo me pongo con un batallero y más, me gusta la que está Aunque la otra que mandó, es que no me dispara y no me va a cortar el vacilón ¡Adiós! ¡Suscríbete!